Lamentablemente nadie habla de ella, porque no es de la farándula, no es de la entretenida, nada que beba. Exacto, no está en lío, no está en chisme, es decir, que la única ganadora, señores Chedi, que en estos líos agarra, ahora viene a hacer un live y usted ve, ahí con ella ahí, atrae un producto, una marca, una marca que tiene que darle su buen dinero, no son baratas las publicidades en Santo Domingo. Es decir, que aunque parezca una locura, no lo es. Este es un negocio, ganar, ganar. Santiago Matías vive de eso, del chisme, lo hemos dicho aquí, que usted ponerse a pelear con alofoque es como usted fájase la trompa con Mayweather, o con Pacquiao, que usted sabe que se lo va a llevar el hombre Lodocacho, usted no le va a ganar nunca, porque el tipo sabe de pelea. De chisme nadie le gana a ese tipo, tiene una boca, una lengua maravillosa, y sabe la cuerda, ¿entiende? Dice lo que tiene que decir en el momento preciso. Y por otra parte, está Chedi, que está facturando bien, gracias a Santiago. Chedi, si eres agradecida, tienes que comprar un Rolex y mandárselo a Santiago allá, con una cartita, mándaselo anónimo, un Rolex, no, unos lentes mejor, para que el Foca X quites eso valenciaga que tiene, que parece una moca letrina, unos lentes rarísimos ahí, unos lentes caros, un cartier, una vaina, ¿no lo ha visto? Uno valenciaga, o sea, parece una moca letrina. Sí, Foca, está raro eso. Entonces, unos lentes bacanos, bien caros, un regalo. Míralo ahí. Ustedes han visto los abejones de letrina, así me parece Foca. Un regalo de Chedi para Santiago, un cartier o uno bueno lente, porque está facturando y comiendo, gracias a ese tipo que tuve ahí. Claro que sí. Es lo que yo decía ayer, que lo vuelvo a recargar hoy, que Chedi utiliza el recurso a los focos para poder tener connotación. Aquí ya la prueba, aquí ya Santiago le responde, y es como tú dices, ya Chedi tiene tres anuncios hablados. ¿Entiendes? Ya de ayer para acá, ya Chedi habló. Yo te apuesto a Chedi, dejando en Cuba a los comerciantes. Mira, si el hombre responde, oye, tú sabes, trae el contrato mañana, que te lo voy a firmar tres meses de una vez. Claro. Mandando el panel, mira, seis millones. Seis millones, mira, el hombre habló, hay que subirle a eso. Tiene de haberme 20 más, porque ya me mencionó, ya eso, ya yo tengo dos meses de contenido ahí, respondiendo. Y picante que respondió Santiago, ¿me entiendes? O sea, le dedicó un par de minutos, no lo he visto el contenido, pero le dedicó un discurso heavy, ¿me entiendes? Aunque Santiago tiene razón en todo lo que él dice, en base a lo de Chedi, Chedi, como tú dices, sale ganando, porque tiene una sobreposición, o sea, se mantiene vigente. Porque es lamentable que si hablamos de Paco Vargas, nadie se acuerda de Paco Vargas, ya hablamos de Chucky Núñez. Chucky Núñez, ¿tú se acuerda de Chucky Núñez? El que no tiene, ¿tú se acuerda? En el 2010 para abajo. Claro. Y luego olvidaron eso. Este país olvida. Entonces, si tú no tienes una persona como Santiago, que está hablando de ti diario, tú fácilmente tú pasas al olvido, lamentablemente, y Chedi estaba, Chedi estaba de tener el olvido ahora mismo y tiene que darle gracias a Santiago de que Santiago la mantiene vigente. Yo sé que Santiago en un chin se identifica porque ellos son como del mismo barrio y como que le tiene, aunque ellos se tiran y como que le tiene ese chin de cariño y la menciona porque Santiago no anda mencionando gente así por así, ¿me entiendes? Porque él sabe la exposición que él le da a una gente cuando habla de ella, ¿me entiendes? Entonces, Chedi tiene que agradecer a Santiago que usted está vigente ahora mismo porque usted estuviera en la tómbola del olvido, la vida es una tómbola tómbola allá en el olvido, con Paco Vargas, Chucky Núñez, con hay uno ahí que hace noticias, ¿me entiendes? Dejama cuando se mueren, y ya ni cuando se mueren, porque el gordito, el que hacía papel de campesino, que murió, una que se llamaba amable, que cogió mucha lucha antes de morir, y dice, hay hombre, sí, que el pachá se lo llevó a lo último y ese era un tremendo el toro. Sí, pero disculpa que te interrumpa para agregar ahí. Le dio durísimo también a Manolo Sura. Que producción no está siendo objetivo en este caso. Fíjense la foto que ponen de fondo, ponen a Chedi, que tiene foto durísima. Mira la foto que pone, ve de Chedi, ve de Chedi, ve de Chedi, ve de Greña, y ve, y ve a foca cómo lo pone. Mira, él sabe que se le ve en un viaje de cosas de mosquito y de van. Esa maldad que se lo pone. Chedi tiene muchas fotos limpias, así que tiene su filtrico y su cosa, ve. Ay, pero entonces vienen y me le ponen la foto de Chedi está de barata. Así no, vamos a manejarnos. ¿Por qué ponen esa foto donde Chedi es Beto de Cricka High? Una mujer tan bella como Chedi. Dejen su vaina. ¿Cuál es el odio? Sin embargo, ve a foca y lo ponen brilloso. Y a Chedi, no hombre, no. Abusadores, ¿verdad? Sí, no te han pasado ahí la gente. Oh, boy.